hola y bienvenidos a nuestro señor golpe y estamos aquí en un nuevo vídeo para poder obtener el juego mini ninja vale lo primero que hay que hacer es darle al primer link que puesto la descripción y para hacer para poder pillarlo lo primero tenemos que hacer es crear una cuenta en esta página vale en el store en square enix vale el store pues vamos aquí ponemos nuestro correo electrónico sr.gopegamer.com vale lo copiamos no lo copiamos porque no hay que ponerlo otra vez normalmente sí y aquí ponemos sr.gopeyoutube vale y aquí nos creamos una cuenta vale vamos a poner esta contraseña por ejemplo vale la repetimos y aquí ponemos yo que sé que somos de méxico vale somos de méxico ponemos nuestro fecha de nacimiento siempre y cuando sean mayor de edad vale me ido sin querer yo por ejemplo en el cine 1990 sin mayor de edad aquí seleccionamos ahora no vale y entendemos aquí seleccionamos todo esto todos los tics que no son importantes pero vale verificamos que no somos un robot vale y le llamamos a joy now ahora lo mandan al correo electrónico no lo quiero guardar vale estamos dentro pero hay que habrá que verificar la vale ahora nos vamos a nuestro gmail estoy ascendiendo ya vale estamos en nuestro gmail y ahora buscamos aquí está vale aquí buscamos la cuenta y damos seleccionamos la barra la barra azul vale pues ya está verificado supuestamente vale y ahora seleccionamos el segundo link que veréis vale ya estaríamos aquí en la cuenta mi cuenta el señor golpe mi order ahora vamos a la segunda página vale y encontraremos esto vale que pone que valen 9,99 dólares le damos a comprar a tu car vale le vamos a check out y aquí vale veréis que aquí podemos poner un código promocional vale y el código promocional va a ser mini ninjas vale así como lo veis la emiline mayúscula y le dais a submit vale y entonces pasará de ser de 999 a 0 euros vale la veis perfecto le dais a continuar y ahora aquí hay que rellenar unos datos vale esto va a ser muy fácil por ejemplo voy a poner golpe vale y aquí voy a poner un golpe con este correo electrónico voy a poner un teléfono que me lo voy a inventar totalmente que por ejemplo 6 8 9 6 5 9 2 3 1 por ejemplo inventamos el teléfono y aquí hay que poner una calle vale aquí hemos dicho que somos de méxico vamos a poner méxico aquí nos falta la ciudad pues no son una página web y ponemos yo que se me código postal méxico ahí lo veis y yo que se buscamos el morelo por ejemplo y de morelo vamos a estar en yo que se en puente de ixtla por ejemplo el código es 62663 vale pues no vamos a aquí 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 perdón y ponemos el código expostral 62663 no era así 62663 efectivamente y ponemos que la ciudad va a ser colonia colonia vale y colonia esa va a ser la ciudad vale la calle pues va a ser yo que se pica aporte pero que se calle picaporte vale le damos a continuar y aquí aparece todo vale todos los puntos que te van a dar que está a cero tata tata vale le damos a previar vamos ahora tardará un poquito pero ahora nos va a agradecer la compra gracias por comprar a la tienda por su pedido está en proceso se está procesando y enviaremos un correo electrónico a continuación en breve vale yo ya lo cierro me voy a mi correo electrónico y vamos a verificar que han mandado de nuevo correo electrónico nada aquí nada aquí nada pues esperamos un segundo o si no vamos directamente a nuestro order vale y uno tienes orden vale pues esperamos un poquito perfecto ahora ven aquí aparece lo voy a quitar la traducción le ponemos al original vale aquí veréis que aparece que ya lo tengo y así lo que yo la página y aparece que ya lo he recibido pues nada hoy está lento no pasa nada bueno aquí aparece que ya está activo no sé si lo veis pues le damos a verificar vale y aquí os mandará una instrucción veis las instrucciones créate una nueva cuenta en steam desinstalas o sea de descarga e instala steam abre el launcher de tu steam de tu cuenta de steam dale a crear agregar juego vale en el botón metes la key que aún no la van no las han dado tu juego irá a la biblioteca vale y le das clic listar y ya puedes jugar vale que más pone ahí si ya tiene cuenta de steam siga los pasos de los tres últimos pasos vale vamos a ver si ya tiene la cuenta de steam activa vale en teoría yo tengo mi cuenta de steam activa vale solo tendría que darle aquí y activa un producto vale lo podemos dejar ya abierto y esta es la guinda del pastel en teoría vale ya me aparece aquí en teoría si yo ahora le doy aquí debería aparecer otro botón y no me aparece vale vale tendréis que esperar unos 5 10 o 15 minutos vale podéis hacer algo yo que sé ir a echar un café y a cenar lo que sea y cuando volváis le dais otra vez a mi account vale le dais a mi order y cuando seleccionéis el juego aparecerá esta activación vale clicáis y aquí está nuestro código lo copiamos vale y nos vamos aquí a steam vale lo pegamos siguiente y ahí lo tenéis mini ninja voy a cancelar vamos a mi biblioteca voy a dar a juegos y voy a seleccionar la M de mini ninja aquí lo tenéis el juego vale y eso es todo espero que haya gustado y nos vemos en la próxima vale hasta luego bueno